¡Bum! 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 ¡A ver! Buenas, estoy Camilo Novi, soy la guitarra de la guitarra de la guitarra ¡Oh, estoy llamando a la guitarra de la guitarra de la guitarra de la guitarra! ¡Y a ver si es duro! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.